Muy buenas, chavales. Hoy voy a probar un juego que me recomendaron en Twitter, el King of Thieves. Verifica tu edad. Pues... entre los 80 y la muerte. A ver de qué va, porque ya os digo, no tengo ni idea de qué va. Solo vi algunas capturas de pantalla y demás y la estética estaba muy chula. Despierta, es hora de sacarte de aquí. Ve hasta la puerta. Toca para comenzar. Corro automáticamente. Toco y trepo por la pared. No. Ah, salto, vale. Salto, salto, salto y salto. O sea, anda automáticamente, yo solo salto, vale. Ahora, cuidado con esas trampas, vale. Toco para comenzar. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uf. Vale. En vista de que acabas de escaparte de prisión, necesitas un lugar donde vivir. Sería bonito, sí. Tener donde dormir y todo eso. Pues anda que no me queda camino ni nada. Hagamos de esta mazmorra tu nuevo hogar. Ya tengo casita. ¿Te gusta? Más te vale, es tu nuevo hogar. Mientras estabas en prisión, todos olvidaron de ti. Tu clasificación de ladrón se desplomó. Vaya, por Dios. ¿Qué pasa aquí arriba? Yo toco, a ver qué pasa. Uf. Estoy abajo del to. Eres tú, sí debo de ser. ¿Qué? ¿Cómo te los arreglaste para escapar de la cárcel en la que te metí? No importa, nunca recuperarás tu antiguo trono. Jace, Jace, encárgate. Sí, señor. El antiguo rey de los ladrones viene a reclamar su trono. Bueno, 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 bueno. Soy Jace, campeón de esta liga. Primero tendrás que derrotarme. Te voy a reventar. No derrotar, reventar. No te preocupes, estoy seguro de que lograrás llegar a la cima y recuperar el título de King of Thieves. Vamos. Para convertirte nuevamente en el King of Thieves necesitarás más gemas. No me digas. Las gemas se guardan en cofres. No me digas. Y puedes hacer que sean más valiosas haciendo rituales en estos tótems. Eso de los tótems ya es algo nuevo, creo. Hable el tótem. Para comenzar un ritual necesitas una gema. ¿Listo para robarle a tu primer rival? Se roban gemas a los rivales. Eso mola. Y eso sí que es nuevo. ¿Ataque? Otros ladrones tienen sus propias mazmorras con tótems. Intenta robarle sus gemas más valiosas y te convertirás en un King of Thieves. A ver. Toca para forzar la entrada. Encuentra el agujero correcto para forzar la entrada. Pues el primero. Eso quiere decir que no. Segundo. Ah, la segunda fue la vencida. Toca para comenzar. Vale. Ahora que tengo que rebotar. ¡Ole! ¡Ole yo! ¡Ole yo! Me hace pensar que es como caro cruz y me salió que no. Siempre puedes probar de nuevo. Ok. Ya he conseguido una gema, ¿no? Estas gemas son tu principal tesoro. ¿De verdad? Si quieres mejorarlas, ponlas en el tótem. Mete una gema dentro del tótem. Mejorar. Vale. Esto es como mejorar las tropas en el Clash of Clans que sí que lleva un tiempo, ¿no? Quiero pensar, no sé. ¿Sabes cuál es el problema de los rituales? Tardan un tiempo en completarse. No me digas. Pero a que con gemillas o metiendo pasta ya no lleva tanto tiempo. ¿A que no? Bueno, debes poner trampas para hacer que a los otros ladrones les resulte más difícil robarse tus gemas. Editar. Levanta esta trampa. Guardar. Tu marmorra se ha guardado con éxito. Pero no tengo trampas, ¿no? Puedes mejorar las trampas para que produzca más daño, pero que a lo mejor le cuesta algo de oro. ¡Ay! Nada es gratis. Mira. Tu marmorra tiene una mina de oro que se va llenando con el tiempo. Pues tú eres más clon de Clash of Clans que de Clash Royale. Bueno, una mezcla de ambos entre cofres y todo eso. Vale, toco ahí. Ahora vamos a mejorar tus trampas. Esta vez yo pago por ti. La primera vez es gratis como las drogas. Mejorar. Espera, ¿oyes eso? ¿Qué tengo que oír? Alguien se ha colado en tu marmorra. Maldito. ¿Quién ha sido? Que vienen a robarme, tú. ¡Ey! ¡Que me van a robar! Otro jugador acaba de robarte la gema de tu tótem. Mala persona. Vamos a encontrar a ese ladrón y a recuperar tu gema robada. Lo que viene siendo la venganza en Clash of Clans. Recuperar. Toca para esforzar. ¿Ya he esforzado? Vale, toca para comenzar. ¡Ay! Toca para comenzar. Fácil. Fácil, rápido y para toda la familia. Gemita para mí. La he recuperado. Ok. Vale. ¿La puedo volver a poner allí o vuelvo a poner en el tótem? Vale. La vuelvo a poner. Tú dime qué yo hago. Voy para atrás. Mientras estás mejorando tus trampas, estas no funcionan. Aceleremos este proceso. Si es gratis, sí. Gratis. ¡Ay! Cuchillas mejoradas al nivel 2. Cierro. Las han mejorado todas. Parece que tu ritual ha terminado justo a tiempo. Has conseguido dos pocimillas y no sé qué más. Vale. ¿Y qué más? ¡Eh! Se me ha caído un diente. Circiadas por tu primera gema mejorada. Cuanto mayor sea la clasificación de tus gemas, mayor será tu clasificación en la liga. Comencemos nuevamente un ritual. Otra vez. Inicio. ¿Te das cuenta de cuánta gente quiere robar tus gemas? ¡Mucho ladrón! Vamos a ganar seguridad aumentando la velocidad del ritual. Gratis. Mientras sea gratis. Yo mejoro lo que tú quieras. Vale. Se me ha caído otro diente. ¿Por qué? Nueva posición. He subido. Sé que eso será como las copas. El valor total de tus gemas determina tu posición en la liga. Siempre puedes consultar aquí tu posición en la liga. ¿Está bien? Alcanza la liga de oro y conocerás a Lord Rasting, el responsable de tu encarcelamiento. Quiero pensar que este juego es multijugador, ¿no? Yo cuando robo a alguien, robo a otros. Buen trabajo. He encontrado una nueva misión con una buena recompensa para ti. Finalizando rituales de totem. Si necesitas ayuda, pulsa el icono de lupa. Y te dirá qué puedes hacer para completar una misión. Vale. Completa esta misión y te diré qué hacer a continuación. Vale. ¿Qué hago? Toco aquí. ¿Esto por qué se ha salido de ahí? Inicia. Ah, y ya me cuesta es un caramelo de esos. Que será como las gemas. Aquí las gemas le llaman a esto, pero bueno. Me entendéis, yo creo. ¿Cómo hago para ataque? Vale. Voy a atacar a este. Encontrar una partida. Es que no sé esto cómo será. De la izquierda debe ser multijugador. Y lo de la derecha... Vale, como en Clash of Clans. Las campañas de los duendes y el multijugador. Me toca para forzar la entrada. Yo toco. Vale. Voy a coger el tercero. ¿A la primera? No me lo puedo querer. Vale. Y ahora aquí a ver. A ver cómo hago. Salto aquí. Ah, qué lástima, tío. Lo tenía. Claro, tenía que dejarme caer en vez de... ¡Ih! Qué mal. Aquí me dejó caer y ya estoy. Sí, ¿no? Vale. ¿Me la das? Me la das. Sí que me la das. Ok. Supongo que solo puedo mejorar una de cada vez, ¿no? Porque ahora veo que tengo otra. A ver. Estoy seguro de que quieres cancelar el ritual actual. Cierro. Vale. Pues voy a robar a otro más. A ver. Toca para forzar. Esto de forzar no acabo de... No sé. A ver, que voy gastando llaves. Vale, vale, vale. Vale, entonces salto. Ahí está. Pues no está mal el jueguecillo, ¿eh? Las animaciones son súper guapas. Aquí me ha dado un azul. No entiendo nada. Y he conseguido llaves. Vale, 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 vale. Porque sin llaves no podremos forzar cerraduras. Pero vamos otra vez. La tercera. A la primera. A ver, dejadme pensar cómo tengo que hacer aquí. Solo veo dos gemillas aquí. ¿Es normal eso? Vale. 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 Le voy pillando el tranquillo, ¿eh? Perfecto. Más una llave. Tenía ocho. Y para volver a girar tengo que gastar cinco cosas de esas. No sé lo que me ha dado ahí esa cosa rara. Pero no, voy a gastar gemas. No va a ser que me envicie al juego y después no tenga gemas. O... Caramelos de esos o lo que sea. Vale. Por lo menos me llevo llaves. Que creo que solo se pueden tener diez por lo que estoy viendo. Voy a probar otra vez que me ha molado a mí esto. Forzar. La segunda. Última. Primera. Están muchas llaves ahí. A ver, que aquí hay mucho forzo, ¿eh? Y para coger aquella tengo que bajarme. Pues esto es complicado ya, ¿eh? ¡Ay! Madre mía. ¿Y ahora cómo hago yo para subir ahí? Esta mazmorra sí que está currada, ¿eh? ¿Sabes que cómo hago yo una vez que me caigo ahí? ¡Ay! Sí, señor. Lo tengo, lo tengo. Vale, a ver. Dámelo. Dámelo. ¡Eh! ¿Por qué no has girado la ruleta? No lo entiendo. Ritual finalizado, ¿eh? Acababa ahí de hacer algo. Vale. Se me va a caer el último diente, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Ups. Olvíde decirte lo antes. Estos tótems son frágiles. Me he cargado el tótem. Mira qué bien. No podemos usar sus poderes perpetuamente. Después de un cierto tiempo, los rituales se agotan. Hace poco vi un nuevo tótem en una mazmorra cercana. Movamos allí tu guardida. Tu guardida. Vale. Vale. Ataque. Vale. Me voy para ahí. Toca para mudarte. Me mudo. Claro que me mudo. Puedes coger un set de trampas para tu nueva mazmorra. Previo a poquinamiento. Va que sí. Claro. He hecho un trato con mi amigo, así que puedes elegir gratis el juego de trampas mejor defensa. Pruébalo. Ah, bueno. El mejor defensa. Vale. En las mazmorras nuevas puedes encontrar nuevas trampas y nuevos tótems. Fíjate, este tótem es diferente del anterior. Ahora podemos jugar dos, ¿verdad? Amigo. Se veía de venir, ¿eh? Este tótem puede combinar gemas. Pero para ello necesitarás dos gemas. Sí, señor. Ah, como veo, te has robado una nueva gema. Bien. Ahora podemos comenzar otro ritual con dos gemas. Vale, pues voy a coger la máscara, que es esta. Pues la máscara o lo que sea que quede decir es 814. Y la azul. Amarela azul a la verde, me imagino yo. Inicio. He encontrado algunos tronos. Ellos te ayudarán a recuperar tu título de King of Thieves. para usar una completo el ritual en la mazmorra actual. Me cuesta un poco seguir el hilo, ¿eh? Pero bueno. A ver, ¿qué le toca ahora? No sé. Y como no lo sé... Vamos a mejorar tu candado para que sea más difícil forzarlo. Capacidad de lámina de oro, mejorar la lámina de oro para aumentar su capacidad. Gratis. Mejorar. Incrementar su número de agujeros falsos. De 4 a 5. No hay tiempo que perder, vamos a acelerarlo. Si es gratis, sí. Ok. Bien hecho. Has mejorado el candado y has reforzado las defensas de tu mazmorra. Vale. ¿Y ahora qué hago? Vale, voy a atacar y a ver qué pasa. Supongo que me saldrán mazmorras complicadas, ¿no? Vale. Vamos a forzar. Dos. La última. Dejé. A ver. Hay un bichaco ahí. ¡Oh! Pensaba que se bajaría. Igual tengo que dejarme caer, ¿no? No. Me cago sin amar. ¿Cómo tengo que hacer aquí? Tengo que saltar antes pero no llegar al otro lado. Creo. Creo bien pero es que me cago en el bicho rojo ese. Lo tengo. lo tengo y me ha tocado la cosa esa. A ver qué pasa. Voy a seguir robando cosas. ¿Dónde estoy? Bueno, antes tengo que forzar. Tres, uno, cuatro. o sea, salto, 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 salto y me tengo que dejar caer. Fácil. Esto se parece mucho a una pasada, ¿no? Ah, bueno, le he dado ok antes de mirar siquiera se me tocaba. Igual es lo que me pasó antes. Bueno, poquito a poquito voy subiendo posiciones. Vamos a dar a otra, a ver, vamos a forzar esta a la primera. Ahí queda eso. A ver, cuidado con el bichaco arriba, que hay que saltarlo en el momento. Ideal, ahí estamos. Fácil, a ver si me toca. ¿Por qué? ¿Por qué no gira la ruleta? Bueno, en cualquier caso he subido de nivel. ¿Por qué no gira la ruleta? Me pregunto yo para mis adentros, pero exteriorizándolo. Hola, aquí ya hay muchas, pues la última. No, primera, no, la tercera, sí. Vale, este es similar a la otra. ¿Pero será posible? Esto no sé si hay tiempo o no hay tiempo. ¡Ay! ¿Qué me pillas? ¡Corre, corre, que te pillo! ¡Ole, qué buena esa! A ver, aquí sí que hay ruleta, ¿no? No entiendo por qué a veces hay ruleta y a veces no. ¿Y qué me da? ¿14 qué? ¿14 mojones? ¿Por qué eso qué es? No sé qué es eso de los 14. Bueno, voy a jugar la última, ¿vale? Tampoco voy a hacer aquí un vídeo de tres horas para este juego que pinta bien. La verdad es que está guapo y todo eso. Y todo eso. Esta pantalla es fácil, me dejo caer, salto y ya está. ¿Gira o no gira? No gira. ¿Por qué no gira? No lo entiendo. El ritual ha finalizado. Pues no es verde, ¿no? Es azul. Me va a reunir, me da igual. No sé lo que es, he conseguido una hojita, ahí hay setas, hay muchas cosas aquí. A partir de ahora recibirás un objeto mágico por cada ritual completado. Vale. Pero ¿qué son? No me deja ver qué es cada cosa. Estoy dando ahí arriba. Los objetos mágicos te ayudarán a mejorar tu trono a propósito. ¿Has recibido una recompensa por tu misión? Genial, ahora puedes usar tronos. Ellos te ayudarán a recobrar tu título de King of Thieves. ¿Qué hace el trono? Recoja más objetos y podrás crear un trono legendario. Legendario. Que te dará poderes únicos. Vamos a hacerte un nuevo trono. Un trono de hierro. Yo quiero un trono de hierro. Crear este trono solo de 60. Esto que me da más vida para cuando choco o algo de esto. O sea, el trono aumenta tu salud. Te vendrá estupendo. Para que sí. Si mejoras un trono al nivel máximo podrás crear un trono más poderoso. Todos los grandes ladrones poseen su propio trono legendario. Claro que sí, guapi. Mejorar. ¿Me llega la pasta? Sí, pues vamos a mejorar. Mejorar. Ah, mira, se mejora en el momento. Pues eso está bien. Ya no tengo más pasta para eso. ¿Quieres un traje nuevo? Pero ¿cuántas cosas tiene este juego? Un amigo mío te ha regalado la máquina de atuendos Style of Thieves. Completa tu siguiente misión para obtenerla. Desbloquea máquina ta 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 cero de dos cien dos mil. Vale. Bueno, la última partida ahora sí, eh. Antes no, pero ahora sí. A ver, vamos a forzar tres, uno la última, la última, tenía que ser la última. A ver, ¿cómo sería? Esto me muevo por aquí, qué pin, qué pan. Voy a esperar a que pase. Ay, que no he llegado. No sé cómo saltar eso, la verdad. Ah, he llegado. Tendría que haber pulsado más rato, seguramente. O algo de eso. No, si hace, si hace, sí. Si hago caso, los caramelos se me van. pero vamos, que ni que fuera Halloween. Bien, espero que os haya gustado el juego, probadlo, porque la verdad es que está muy, muy chulo. Yo si no vuelvo a jugarlo seguramente será por falta de tiempo, porque si no, la verdad es que sí que me gustaría echarle más horas. Y una vez más, recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Ja!